A continuación en Adres Life Hermosa Es una maravilla, no lo puedo creer Chicas, aquí está el croquis de todo Cuando se esté lavando la ropa yo ponerme a limpiar Y cloro y que huela a hospital esta casa Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Espero que se encuentren súper bien Vean aquí quien las está saludando Arriba del bote de la ropa limpia, lista para doblarse No hallaba donde ponerla y dije Lo voy a poner ahí a ver qué hace Y la chamaquilla se quedó ahí, fíjense Se quedó ahí, es vallísima Es la Terrenator 4000 Y con esas dos colitas se ve más ¿Quién es esta niña? ¿Quién es esta peinada? De verdad que este a la primera pasada Sí, hola Hola, dile Hola chicas Hola chicas Hola chicas Hola chicas Hola chicas Me encanta salir Cuando ustedes todavía se pueden esfriar Ahora sí Tu qué, tu, qué Tu qué, tu, qué La vida es tan cara como para el que la despedicien No Miren Chicas y mis amigos de Chiclam se pusieron guapos Y me mandaron estos cuatro maquillajes de alta cobertura Aquí les voy a mencionar el nombre Se llaman Skin Magnet High Coverage Foundation Stick La verdad no sé si lo pronuncie bien Pero aquí se los voy a poner en pantalla Yo escogí cuatro tonos que más o menos me pudieran quedar O si no me quedaban a mí, a alguien de mi familia La verdad es que ya lo probé y me encantó Y ahorita les quiero hacer un maquillaje sencillo para el diario con estos productos Chicas, me mandaron también esta esponja que yo la amé Se la súper recomiendo Nunca había tenido una esponja para el maquillaje como esta que difuminara también la base de maquillaje Sin que te dejara como las líneas Vean el tipo de maquillaje que es en barra Súper práctico para nosotras las amas de casa que andamos a las carreras Y miren, estos son los cuatro tonos Aquí les voy a dejar el nombre de cada uno en pantalla Pero yo les voy a estar diciendo cuál fue el que me puse Miren, la verdad yo pensé que a mí me iba a quedar el color nude Y aquí van a ver que lo voy a probar Vean qué bonito el empaque Es un empaque que se ve lujoso Trae un forro así como tela de terciopelo También trae un instructivo con las 36 bases de maquillaje 36 colores Así es que no hay pierde De seguro encuentras el color de tu piel Yo estaba aquí checando a ver si me quedaba el nude Pero ahorita como les digo que ando un poco bronceada No me quedó Se me hizo un poquito más blanco Así es que probé el color sand Que es un poquito pues más oscurito Más bronceadito Esperemos que ya después me queden los otros Ya le dije a mi hermana que le voy a dar el que es el más clarito Que es el color chantilly Pero vean qué fácil de ponerse Se desliza súper bien Yo tenía miedo de que me quedara como mantecosa la cara Pero no chicas No me quedó así Aquí que descubrí la brocha Vean esa finura de vellitos Me encantó la verdad Estos maquillajes chicas Utilizan polvos micronizados para un efecto difuminado avanzado Así como si trajeras filtro Suavizando las líneas finas Los poros Para un cutis impecable Ahorita me lo van a notar a mí No se preocupen Tiene una fórmula muy suave Y no irrita la piel Bueno dependiendo verdad De cada piel Pero al menos a mí no me la irritó Y yo de repente sí que soy de piel sensible Está elaborado a base de aceite mineral Sin alcohol Sin conservantes Sin hormonas O agentes fluorescentes Ni fuentes de animales Miren Aquí me está acompañando Valentina Ya está tomando tips la Valentina Vean cómo se me queda viendo Como diciendo Qué está poniéndose mi mamá en la cara Y yo aquí disfrutando Yo estoy encantada con la brocha Yo estoy fascinada con esta brocha Lo bien que difumina Y saben que me gustó estos maquillajes Porque yo les he recomendado mucho El otro maquillaje de Chiglam Que es de alta cobertura también Pero este chicas Es súper ligero Este sí te lo puedes poner como para el diario Y no vas a sentir pesada la piel Sin embargo Te va a cubrir Todas las manchitas Que tengan Ustedes lo van a notar Por eso me lo puse De un lado de la cara Para que vean ustedes La diferencia Vean Qué Diferencia Vean ese lado Así como para Halloween En la temporada que estamos Y el otro Así como más lisito Pero no se me ve pesado Yo no sentí en ningún momento pesada la cara Así es que este sí Yo lo tomaría como un maquillaje Para el diario Me puse otra capita Como si fuera el corrector Con el color más clarito Para ver si nos hacía el paro Como decimos por acá De usarlo como iluminador O como corrector Y la verdad que sí dio resultado Me lo difuminé Con la misma brocha Que me mandaron Y fue todo un éxito Ahorita van a ver Cómo me va a quedar la cara En total En su totalidad Ahí como Como queda La neta a mí me gustó Me gustó Porque Sí tenía el otro Pero este es como para el diario Y no sentir la cara Tan pesada Y te cubre Absolutamente todo Chicas Yo no traigo filtro Mi cámara no tiene filtro No tiene nada Es tal como se me ve la cara Así queda Como si trajeras Un filtro natural En la vida real Así lo sentí Vean aquí la división Hasta miren La ojera me tapó El mismo maquillaje Pero de un tono más claro Así es que si tú pides dos tonos Uno lo puedes usar Como de Concealer Como de Así Para cubrirte las ojeras Y el otro pues Como maquillaje La verdad es que se los recomiendo Mucho La brocha también Me encantó Y pues El precio Está genial Yo les voy a dejar Todos los enlaces Aquí abajito En la cajita de descripción Y el tono Que yo estuve usando Y los tonos Que yo pedí Y que les puse En pantalla Miren aquí también Me puse del mismo Para poder Ponérmelo Como corrector Y funcionó Súper bien Me encantó Me encantó Como quedó la cara Sinceramente De esas veces Que dices Que te van a mandar Una publicidad Pero De verdad El producto Se los Recomiendo Diez De diez Diez de diez Es porque Vean mi cara Ustedes la vieron Desde el principio Y ahora sí Chicas A maquillarme A terminarme De maquillar Con este Maquillaje Un poquito Más neutral Yo ya les compartí Un maquillaje Así como Otoñal Este es como Para el diario Como para no verte Toda Demacrada Usé también El iluminador De chiglam Que se los compartí En el video Del maquillaje Otoñal Me voy a poner Este labial Que me encanta También el tono Como para el diario Y chicas Pues es lo único Que hago Me pongo Maquillaje Corrector Rubor Me hago Mis cejas Que es en lo que Más tardo Todavía no le agarro Mucho el rollo Porque miren Yo tengo la ceja Muy Muy rebelde La tengo china Pues y gruesa Entonces Si batallo Mucho para Para hacérmela A veces he dicho Me voy a ir a hacer A que me hagan Un diseño de ceja No que me tatúen Sino que me hagan El diseño de ceja Para yo ya Después de ahí Basarme Porque creo que Tengo buen Buen lienzo De ceja Para Para que me la hicieran Así como más derechita Porque yo a veces Como que Me la riego A veces me la pongo Muy gruesa Pero pues ahorita Me gustó Fíjense Me gustó Como me quedó Y fíjense Con estos sencillos pasos Ustedes se pueden ver Súper frescas Súper bonitas Para el día a día Para andar en la casa Para no andar Como que Cuachalotas Como decimos Por acá De que a veces Andamos De que Dios mío Nos vemos a la cara Y andamos Bien Bien Pues Sin arreglar Para que Hago más Largo El cuento Y miren Yo siempre Sello Todo mi maquillaje No me ando Preocupando Con este Polvo Translúcido Que también es De Chiclam Que es Una maravilla Porque pues No tiene color Solamente te quita Como que El brillito O el exceso O lo que Quieras Como que Aclarar un poquito Porque a veces La neta Yo me paso Con el rubor Y cuando me echo Este iluminador Pues queda mejor Ahora lo que voy a hacer Es que como voy a andar En el día No me quiero poner Como delineador Así súper negro Para el día A veces Lo que hago Es agarrar una sombra Del color de mi preferencia En ese momento Y me la pongo Como si fuera Mi Pues Mi delineador Y difumino poquito Y ya me echo Ya después El Rimmel Es así Como me hago Yo siempre Pues Mi maquillaje De diario Para que digan Que así soy bonita Listo Ya andamos listas Están padrísimos Esos maquillajes Pa Padrísimos Se siente la piel Súper ligera Y aparte Tiene muy buena cobertura Esos si se me antojan Como para el diario Ya ven que tengo el otro También El de Chiclam El otro maquillaje ¿De dónde estás maquillaje? Por ahí lo tengo El otro maquillaje Ese si es de cobertura Muy pesadita Como para un evento Y que padre Que ahora voy a tener estos Porque de volada Te lo pones Y la brocha La brocha De verdad Que es una maravilla Ya no lo puedo creer Ya no lo puedo creer Está hermosa Hermosa Y bueno Ahorita me van a acompañar Chicas A limpiar Mi bolsa Tengo Un relajo Desde Antes De que me diera El dolor El dolor de la vesícula Que me mandaron A ver Hacer ahorita Voy a sacar Todo La voy a limpiar La voy a desinfectar Y vamos a organizar Todo Y díganme Ustedes Abajito Cómo traen su bolsa Si son como yo Que a veces se les junta Así Si la traen Siempre bien ordenada Si la traen Cómo la traen Es un reflejo De nosotras Tanto como la traigas Por fuera Como por dentro No tanto El Tipo de bolsa O bueno El diseño Pero o sea Si es muy caro O barato O lo que tú quieras Y mandes Si no Cómo la traes Y vean Yo apenas voy saliendo Del hoyo Y vean mi bolsa Cómo está Así es que Así como me estoy Recuperando yo Vamos a recuperar Esta bolsa Para que refleje Lo que estamos Viviendo ahorita Que me siento Mucho mejor Y bueno Vamos a comenzar Chicas Aquí está el croquis De todo lo que traía En la bolsa Les quiero enseñar Todo lo que traía Para ver si ustedes Son iguales que yo Y toda esta Es bolsa Es de basura De tickets De papeles De cajas de medicina De todo Miren Traigo Estas recetas De Valentina Ahora que fui A llevarla al pediatra Estas porque le voy a hacer Un estudio de pipí Cosas de mi hija De Valentina De Lías Estas pinturas Un cepillo Cucharas para Valentina Chupones Todas las medicinas Tres pares de lentes Oh my god Perfume Liguitas De Valentina Lo de Valentina Esto de la biblioteca Que no lo he tirado Porque quiero llevarlo Porque quiero llevarlo Para que Sacarle una Creencial Una a mi Y otra a Elías De Valentina Un iPod Para las que no lo conocen Si son jóvenes Es un dispositivo De música Tickets Miren Estos cupones Que me dan En Soriana Nunca los he usado Digo Los voy a usar Y cuando voy Se me olvida Que los llevo Oh my god El instructivo De mi gimbal El estabilizador Que les enseñé Hace unos días Claritas femeninas Mi receta Ahora que fui Cuando me quitaron Los puntos De De lo de la cirugía Gartera Y pues así Hasta una cinta Vean Por allá trae una cinta Y Muchas cosas Que están aquí No deberían de estar ¿No? Pero Esa es la bolsa real De una mamá Medio desordenada Como yo Que va echando Cosas Y cosas Y cosas Pero definitivamente Una mamá Siempre debemos De traer un chorro De cosas Porque no sabemos Que se nos puede ofrecer Siempre Siempre Cuando andamos O sea No sé si les pasa a ustedes Pero Al menos a mí Cuando yo ando Sin la bolsa O sea Sin la bolsa Donde me la organizo Y traigo hasta Curitas Me faltan Las cosas esas Me terminan faltando Y Cuando traigo todo Pues Ya si hace falta Algo Si no sé Pues Ya tenemos Siempre tenemos Que traer curitas Que la pomada De los golpes Toallas femeninas Para cualquier accidente Nuestro kit de maquillaje Porque a veces salimos Apuradas Cosas para los niños Miren hasta Miren hasta yo traigo Este cúter Me encanta Y no sé La bolsa de una mamá Debe ser la bolsa Como la de Barney Digo yo Más cuando tienen Los niños chiquitos Sobre todo Cuando están chiquitos Bueno Ahora sí Voy a acomodar Todo esto Como lo quiero tener En bolsitas bonitas Para meterlo en la bolsa Pero pues Primero vamos a darle Una limpieza A mi bolsa Porque mirenla Mirenla pobrecita Y fíjense Que esta bolsa Me gustaría Comprar otra Tener otra bolsa Un poquito más grande Y tan dura Porque para el diario A veces se me dificulta Y pues no sé Voy a ver O que me la manden De chain Pero esta por lo pronto Va a ser Mi bolsa del diario Queda con todo Se ve bonita Se ve elegante Y aparte pues Le caben muchas cosas Bueno vamos Ah y acá tengo Miren las cositas De chin Que algunas cositas Voy a poner En la bolsa Y voy a sacar Bastantes de aquí Chicas Ya saqué bolsitas Y todo Pero antes Voy a Comer Desayunar Porque he estado Haciendo como Un ayuno intermitente Natural Porque no me da Hambre en la mañana Y digo pues Me voy a Voy a comer Cuando tenga hambre Y casi siempre Me da hambre Como a las 11 A veces hasta las 12 De la mañana Entonces bueno Voy a desayunar Miren les comparto Esta ensalada Muy otoñal Que me hice A mi me encanta Y desde Que estaba más chica Me ha encantado Inventar Comidas O sea inventarme Ensalada Sobre todo Fíjense que Siempre me he puesto Mucho más creativa En las comidas Cuando son Saludables Creo que Soy yo Y mi Mi espíritu Antojadizo Que dice Que no piensa Comer Algo malo Que no Que no por ser Saludable Tiene que ser Algo Sin sabor O malo Lo que tú quieras Entonces Ese espíritu Antojadizo Que tengo De estar Comiendo cosas Me ayuda A que cuando Estoy Cuidándome Y todo eso O comiendo De manera Más saludable Me sirva Para inventarme Recetas Que es lo que Hice ahorita Miren Son Huevos cocidos Todo el huevo Con limón Y sal Y pimienta Y luego Le eché Un atún Y luego Le eché Manzana picada Y le eché Apio Y le eché Pimienta Y le volví a echar Sal Un poquito Pero le eché Mucha pimientita Si vieron Y también Tiene Almendras Rebanadas Es una combinación Medio rara Si Estoy Estoy de acuerdo Pero me encanta Hacer combinaciones Y la verdad Que está deliciosa Si se les antojó Recreenla Ustedes Y pruebenla Antes de que me juzguen Como mi esposo Que no le gustó Pero a mí sí A mí me encantó Y miren Ya ven que todavía Tengo De estas tostadas Bueno Es cierto Tortillas Que compré en Soriana Para hacer los taquitos Y los hice Pero utilicé Las puras verdes De este Y me quedaron las rojas Y estas tostadas Yo las pongo En el iFryer Y ya me salen Así Estas tortillas Más que nada Pones la tortilla De maíz Y en el iFryer Como en unos Que serán Unos 8 o 7 minutos 4 tortillas Te quedan así Y yo las pongo En el iFryer De hornito Para no batallar Y ya tengo Mi tostada horneada Y más económica Si están Gruesitas Pero cuando No tengas Las tostadas La sanísimo O las horneadas Que venden En los super Te recomiendo Que hagas esto Y ya tienes Tu tostadita Para tu ensalada Y bueno Voy a Echarme Este taco Para seguir Chicas En la limpieza De la bolsa Que ahorita Les voy a mostrar Ya con todo Listo Para no hacer Tan Largo Chicas Ya ni les mostré Lo que traían En la bolsa O como la acomodé Y miren Les voy a enseñar En esta bolsa Muy mona Y traigo manchadas Las manos Ustedes van a ver Esto en un futuro Porque las traigo así En esta cosmetiquera Muy mona De Shein Que me mandaron De Marilyn Monroe Que está hermosa Traigo Mi espejo Cepillo Traigo Este kit De brochas Este bálsamo De aguacate Traigo aquí Un labial De Un tono Muy Muy Como Como rosita Así como para todo Traigo Traigo Que es como para Los pelitos Que se te saltan Traigo estos Brochecitos Traigo este Un rubor Muy ligerito Como para Sacar del apuro Un bálsamo Y esta Paleta de sombras Y una liga Eso es lo que traigo En mi cosmetiquera Acá Traigo Perfume Mi Crema Para las manos Jabón Mil pastillas Toallas Femeninas Aquí traigo Como ese tipo De cosas Y acá En esta Chica Solamente Traigo Miren Traigo Pluma Una cinta Tickets Cupones Algunas recetas Mi cúter Unas cositas Así que Pues que a veces Ocupo Y que no quiero Que anden rodando En la bolsa Y mi carterita Ahí está Eso es lo que traigo En mi bolsa Ya la limpie Y otra vez Se sució Porque este es otro día Pero si les quería mostrar No quería dejar pasar Como había quedado la bolsa Después de todo el relajo Que traía Pues así con esas Tres cositas Bueno Tres bolsitas Traigo Adentro Creo que traigo Lo indispensable Y pues ahí está Solamente les quería Mostrar Todo lo que traigo En estas Bolsas Tres bolsas Estamos muriendo De calor Chicas Ya pasó Un buen De tiempo Ni les he mostrado Ya como quedó Mi bolsa Ni nada Miren Hasta ya me Volví a bañar Me lavé el cabello Y todo Porque Traigo mucho dolor De cabeza Entonces Me metí a bañar Me relajé un rato Ya decoramos Todo Vean Ya está bien decoradito Ustedes ya van a verlo Decorado En otro video Pero ya Súper decorado Terminé de decorar Y la verdad Que estoy Bien Bien feliz Con mi primera Decoración De sala comedor Ya después Era la cocina A lo mejor Pongo unas cositas En el baño No sé Pero al menos Sala comedor Ya Ya quedó De otoño Halloween Otoño Guión Halloween Y pues a Elías Le encantó ¿Verdad Elías? Sí Pero ¿Y la brujera? Le encantó No sé Ahí ya quedó Mira va Y ahorita Chicas Andamos muy patrióticos Miren El grito En YouTube Está en vivo En el Zócalo Y pues lo vamos a ver Porque pues nosotros Yo con niños Y así Pues tienen Tú hace cuánto No vas a un grito Amor ¿Hace cuánto? Muchos años Yo también Yo me acuerdo Que desde que estábamos Bien chiquitas Cuando hacía frío En ese tiempo Yo me acuerdo Que íbamos en chamarra Recuerdo que en ese tiempo Del grito Íbamos en chamarra Al grito No se me olvida Mi papá siempre nos llevaba Y también nos llevaba Al desfile Al otro día En la mañanita Nos llevaban al desfile A mí me encantaba ir Y yo quiero llevar Elías mañana Entonces no sé Si mañana Nos vayamos a animar A ir Los niños Hoy se despertaron Súper temprano Y lo más probable Es que si se duermen Ahorita temprano Mañana también Se despierten temprano Y podamos ir A mí sí me hace padre Porque son cosas Que si te acuerdas Cuando estás chiquito Pero por mientras Vamos a ver El grito De nuestro presidente El último ¿Verdad? Va a ser el último O ya está la otra No sé si ya está la otra Si ya está la otra Muy bien igualados La otra doña Es cierto Nuestra presidenta Primera mujer mexicana Miser presidenta Y pues ahorita Vamos a ver ¿Qué cenamos? Bueno yo creo que Vamos a cenar Espagueti Los niños Yo no tengo hambre ¿Tú tienes hambre? A lo mejor Nomás me hago un café Pero bueno Ahorita no sé Valentina Valentina Hermosa Elías ¿A dónde vas? Ah, les fíli ¡Gracias por ver! 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 echar pinol y cloro y que huela hospital esta casa, que loquilla me puse, no, pero sí, chicas, vean el piso, es que está horrendo el piso, ya, o sea, no, ya se le nota y para que este piso se le note lo sucio es porque está demasiado sucio y no me enorgullece, pero la verdad, vean, oh my god, así es que por eso les digo que quiero dar una trapeada como si estuviera enojada con el piso. Miren, chicas, también muevo las sillas, no se crean, también muevo las sillas porque a pesar de que son amplias las patas, siempre quedan migajitas si no llegas a limpiar las sillas, si no llegas a mover las sillas. Miren. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video